Desnúdame con furia, corre, no pierdas este rumbo, apura. El mundo anda en picada, logme, hazme el amor antes que lo prohíban. Antes que nos separen con banderas, antes que nos condenen y nos midan, pierde el aliento si es preciso, vuela, hazme el amor antes que lo prohíban. Vistamos de sudor las sábanas, maquillaré de uñas las paredes, que los quejidos sean la música, que nos agarren las sentencias y las pieles. Que el suelo no recuerde las pisadas, que el colchón se aburra de moverse, que nos extrañe el sol a las afueras de esta casa. Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe, ¿pa' qué quejarnos? Si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos. Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe, ¿pa' qué quejarnos? Si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos. Podré dejar morir la tez, que mueran mis orgasmos y toque fines. Solo así sabré que marcharé, no será cuando ellos determinen. Cuando las ojeras digan basta, cuando el temblar del cuerpo nos domine, solo así daré tregua a la subasta, no será cuando ellos determinen. Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe, ¿pa' qué quejarnos? Si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos. Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe, ¿pa' qué quejarnos? Si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos. Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe, ¿pa' qué quejarnos? Si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos. Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe, ¿pa' qué quejarnos? Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe, ¿pa' qué quejarnos? Si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos. Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe, ¿pa' qué quejarnos? Vamos a morir de sed. Gracias por ver el video.